Pues estamos en este segundo Insight con Joshua Bellocchi en este canal de YouTube de Ciclismo a Fondo y si empezábamos fuerte con Pejo Bilbao creo que seguimos en la misma marcha seguimos con hombres escaladores, con hombres referencia y sobre todo dejadme que os diga que para mí aparte de amigo fue mi rival fuimos rivales en aquellos años del Tour de Francia por lo tanto hoy quería y para ganar tiempo os quiero presentar a Iván Mayo ¡Opa Iván! ¿Qué tal? ¡Opa Joseba! ¿Qué tal tío? Encantado, bien, muy bien, encantado de estar contigo en esta nueva aventura que te has metido y bueno, pues con ganas de ver entre una charleta y bueno, a ver si sacamos algo divertido de hoy de esta conversación Oye, ¿te veo motorizado en el coche? ¿Te he pillado de viaje o qué? No, bueno, sí, al final sin parar también pero bueno, estoy aparcado aquí en un área de servicio y genial, además he empezado a llover ahora y nada, he puesto los cascos y he metido en esto que he dicho que era nuevo y bueno, ha sido más fácil de lo que yo pensaba y porque todavía me veía que no salía de la pantalla pero bueno, está bien y aquí estamos perfectamente Una experiencia nueva Oye, Iván, yo agradecerte que estés aquí porque, joder, eres un corredor que... porque para nosotros siempre serás ciclista de alguna manera como que desapareciste un poco del mapa, ¿no? Quienes sabemos qué es lo que haces más o menos joder, pues sabemos dónde andas sabemos que andas por casa sabemos que tienes familia que montas en bici pero, ¿dónde ha estado Iván Mayo durante tanto tiempo? ¿Qué has estado haciendo? Pues, sí, la verdad que sí que una vez de la manera que agarré el ciclismo sí que estuve ahí una temporada pues no, no, que no quería saber nada no, estuve pues sí que estuve siempre ligado un poco haciendo deporte pero sí que del tema de ciclismo tanto televisión como carreras y demás pues sí que no llegase ni a seguir siquiera ni a acercarme a una carrera, ¿no? Entonces, sí puedo decir que estuve unos 6-7 años que, bueno, pues ha sido un poco bastante alejado de... del mundo del ciclismo sobre todo seguía saliendo algún día en bici muy poquito y, bueno, pues haciendo otros deportes pero, bueno, más otra vida, ¿no? y, bueno, por ejemplo a veces en la que salí pues no me apetecía saber nada es verdad que al final como siempre decimos que las cabras se petían pa'l monte pues al final pues, bueno, otra vez volví a reengancharme las carreras volví a hacer salir en bici ahora con las redes sociales entonces en nuestra época cuando corríamos nosotros no había en lo que haya ahora, ¿no? pues ahora las redes sociales también te da mucha visibilidad saber mucho de toda la gente y, bueno, a raíz de empezar a salir un poquito más pues cuando llegaron, bueno, ciertos sponsors, ¿no? como ser Orbea o Espío pues, bueno, que me ofrecían pues tanto material como una bicicleta no como ropa pues, bueno, al final, pues, bueno pues como que me animaba un poquito más a seguir andando en bici que al final realmente pues que ha sido lo que siempre he hecho y lo que me gusta además hacer hombre, no salgo como antes ni salgo a diario pero, bueno, a la semana pues dos, tres días intento salir y me doy cuenta de que es que ha sido mi vida que es mi vida que me gusta y que aunque haya estado unos años ahí en el que no he estado un poco desconectado pues me he dado cuenta de que al final es mi vida y es lo que he dedicado a toda la vida y que me gusta hacerlo además Sí ¿Lo pasaste mal, Iván? ¿Fueron años difíciles? Sí, sí, sí de una manera en la que no me salgo acabar el ciclismo de esa manera al final te has dedicado desde chaval, ¿no? no sé, empezaría yo con 12, 13 años pues hasta toda la vida con sacrificios con, pues eso, pues tú ya sabes cómo es el ciclismo, ¿no? al final requiere mucho sacrificio mucho malo propio momentos buenos, momentos malos y en ese momento, pues, claro fue una manera de terminar en mi carrera deportiva que no me hubiera gustado ni hubiera deseado, ¿no? porque siempre he sacado de otra manera, ¿no? y sí que por eso, pues, bueno pues me llevé un desengaño y lo pasé muy mal al final no estaba solo si igual a lo mejor yo, pues, siempre he sido un poco solitario en el sentido, ¿no? en el que los problemas igual si me los he comido yo o los he tragado porque no soy mucho de soltar unos años he aprendido que lo mejor que puedes hacer es soltarlos todo lo que tienes interiorizado, ¿no? ya sea bien o mal porque te ayuda a liberar eso porque no es una tortura en la que te la estabas metiendo tú solo y no sales, ¿no? y yo al final creo que ya pues poco a poco fui soltando y me volví a encontrar yo mismo otra vez y, bueno, pues aquí estoy otra vez disfrutando un poquito de lo que me gusta que es el ciclismo y charlando contigo creo que, bueno mucho ha cambiado todo Iván, al final tú fuiste un tío que tuviste un gran palmarés fuiste un tío agresivo en carrera yo creo que eso también a la hora de volver y esto es un poco mi opinión, ¿no? el volver a salir ahora en bici el volver a estar con la gente yo creo que cuando tiras hacia atrás ¿cómo ves aquella época? hombre, yo recuerdo para mí una época el ciclismo sí que ha cambiado bastante ahora en nuestra época yo recuerdo que era una época de corredores importantes ya no solo en el Tour pero bueno, recuerdo de una cantidad de equipos había equipos muchos, bastantes equipos más que ahora y había corredores muy buenos, ¿no? y yo, bueno recuerdo sobre todo pues bueno, en mi época pues estuvo ahora otra vez vuelve a estar Euskaltel, ¿no? pero aquella época de los principios de Euskaltel un equipo que bueno tú también fuiste parte de los principios de él sabes cómo empezó, ¿no? que empezó de menos a más y al final se llegaba la masa naranja, ¿no? que al final bueno creó una afición ¿qué fue lo que hizo Euskaltel? Euskaltel Euskadi pues unió, digamos, ¿no? esa gente que siempre se rodea solo en el Tour en las carreras de aquí y significó que un equipo ya habíamos la famosa camiseta naranja evidentemente animaban a todos los corredores vascos estuvieron en Euskaltel y no vascos también sino en todo el pelotón pero lo que hizo fue como unir a un equipo pues bueno pues en la Real a la vez Atletic pero eso lo que hizo fue unir a un equipo para todos los corredores vascos y fue increíble, ¿no? esos años lo que vivimos luego pues bueno pues luego también fuimos al Tour la etapa de la ISECA el año de Aymar y mío en el Tour 2003 una etapa que ganamos también en el P2 que pude ganar yo creo que la gente pues fue un boom en el que la gente mucha gente también le enganchó al ciclismo y fueron unos años pues a mí bastante bastante bonitos la verdad de recordar muy bonitos, sí Sí, con la gente que hablamos cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con corredores en este caso como tú o en otras ocasiones con Aymar y demás y tal siempre todos tenéis ese momento en el que habláis de la victoria de la ISECA tan importante fue la victoria de la ISECA para el equipo Sí, fue en el primer año del Tour además el primer año que es Corridos Haltel y yo no corrí ese Tour yo venía de era mi segundo año profesional yo venía a ver a haber ganado muy libre casi quedó saltes y demás y me dieron descanso para la Vuelta a España y bueno claro que fue importante fue una invitación al Tour en el que hasta ese momento claro pues al final claro quitando algún corredor como David creo que ya estaba ya allí los demás eran todos nuevos en el Tour el Tour no tiene nada que ver con ninguna otra carrera es una carrera que se corre diferente los nervios son diferentes y recuerdo con lo que me contaban de que estaban pasando una miseria increíble pues bueno que al final pensaban que además la Isakar creo que me contaba que alguna un abanico y demás que entraba no sé cuánto que pensaba que se iba a casa fuera a control y que estaba pasando putísima eso estaba pasándolas muy mal y luego al final pues fíjate tú lo que da la vuelta lo que da la vuelta a la carrera llegó su terreno a su terreno sobre los Pirineos y pudo lograr esa victoria en Luzard y Dén que fue bueno pues algo increíble impensable casi digamos pero que lo consiguió y eso ya fue pues bueno yo creo que ya cumplimos el objetivo de estar en el Tour encima de una etapa con un equipo tan pequeño como era el nuestro pues bueno porque yo fue lo más desde luego sí y luego la tuya en 2003 sí y luego bueno luego tuvimos otro año ahí en el resto pero luego bueno me acuerdo que el 2002 también fue ya el primer Tour o sea que yo llegué un poco justito de poner una lesión de rodilla pero bueno David Echevarria ya hizo una etapa que escapó y hizo segundo detrás de Millard bueno ya fuimos protagonistas en algunas etapas y escapadas pero bueno en 2003 ya bueno no tiene nada que ver con ningún otro año ese año pues al final pues nos salió un Tour espléndido y bueno metimos mucho protagonismo y eso fue lo que nos recumbró un poquito al equipo y a ciertos corredores claro ahora cuando hablamos de Landa que hablaremos después nosotros de Landa pero cuando la gente habla de Landa en cierto modo la gente compara el espíritu de Landa con el efecto Iván Mayo es más yo creo que a Landa en algunas ocasiones le hemos escuchado decir que bueno pues que su ciclista referente era Iván Mayo ¿os parecís tanto? ¿sí? hombre yo por lo que no tengo todavía no he tenido la fortuna de conocerle personalmente no sé si habla tan rápido como yo o tan rápido como yo o nervioso pero sí que le veo que es inconformista un poco al estilo o semejanza como yo podía ser cuando se ve y que es valiente cuando se ve con fuerzas pues siempre da la cara puede el corredor Scandell más o menos que él pero aún no siendo el más fuerte pues siempre siempre busca la alternativa ¿no? de atacar pues igual en vez del último puerto pues a probarlo antes si se le ve un corredor muy compativo en ese aspecto pues sí que es verdad que bueno que sí yo también era un corredor pues más o menos de esas características ¿no? en la que bueno pues a poco que me sentía con fuerzas pues siempre me gustaba dar la cara y bueno al final nuestro terreno era la montaña y bueno pues el protagonista en ella pues atacando y al final yo creo que la gente también un poquito que sigue el ciclismo pues al final con la montaña como es como el punto de más acción o más que más más engancha público ¿no? y bueno yo creo que por eso igual he podido llegar a la gente tanto tanto en su vida y pudo ser yo en tu caso aparte de aquella victoria del Tour yo creo que después éxitos ostras yo creo que importantes ¿no? sobre todo yo recuerdo aquella y Chulía recuerdo los momentos de Dauphiné ostras eras un tío rocoso en ese sentido Iván sí me venía ojo la Chulía fue bueno la primera carrera de en casa primera de Chulía pues hacerla en casa siempre se es increíble en la asesoración de que pudo tener ¿no? era mi primera de Chulía un año en el que bueno el año ese 2003 ¿no? el que nos dio todo rodado año en el que nos jugábamos el patrocinio con los calte porque todo estaba claro si podía seguir o no estábamos ahí y la verdad que nos salió desde bueno ya las 10 carreras ya bueno pues empezamos a notar que estábamos siendo protagonistas pero de Chulía fue algo que bueno increíble ¿no? porque ganar en casa pues claro con el equipo de casa pues es lo máximo ¿no? y luego las carreras de Francia siempre se me han dado bien la Dauphiné una carrera que siempre anteriormente al Tour pues siempre le quedaba corrido no sé si tengo 8 etapas o 6 etapas ganadas en Dauphiné un segundo puesto tras de Astro en otra Vitoria una carrera que se me daba especialmente bien por las fechas que eran y por recorrido Dauphiné pues una carrera dura con calor y siempre se me ha dado bien y la verdad que no sé por qué pero creo que no ha pasado año que no hubiera corrido esa carrera y no haya ganado mínimo una etapa o ya soy protagonista en la general y demás la verdad que me gustaba mucho la carrera Dauphiné yo cuando aquella gente sobre todo la gente cuando recuerda nuestros años y la gente habla del Tour y habla de la rivalidad con Armstrong y demás yo siempre digo que quien verdaderamente le diste cera a Armstrong fuiste tú porque en la montaña sí no yo recuerdo de aquellas etapas en aquellos manos a manos en Dauphiné y demás yo creo que en carreras donde allí sí que le metiste le metiste bien o sea lo mío no vas a aguantar pero allí tuviste unos momentos buenos sí sí la verdad que sobre todo el Tour el Dauphiné 2003 sí que estaba como encontré muy fuerte yo creo que igual ha sido la mejor sensación que he tenido o sensaciones que he tenido aquí en la bicicleta pero aún así no voy a manera de meterle mano yo recuerdo que nos quedábamos los dos solos en la montaña luego Mancebo Miller y esto tenía un poco por detrás y conseguí soltarle una vez subiendo el Galivier pero yo encontrándome pletórico al final tenía siempre bueno íntimamente montaña estaba conmigo solo menos el día del Galivier que pude soltarle pero bueno que al final se veía que lo fuera que era y luego hablando un poquito del espectáculo yo creo que bueno recordando también el fatídico año tuyo 2003 también yo creo que ese tour también ibas no recuerdo cómo arrancaste en el P2F como a mí me preparaste un poco el terreno pero ya te digo ya te digo me preparaste el terreno porque me lo dejaste pero me dio pena porque se te veía que estabas valiente y que tenías muchas piernas y yo creo que ese tour podía ser llevado muy lejos la verdad que es una pena y bueno haces el gol de puerte todavía estoy esperando a la comisión de lanzamiento fue un más empezamos de abajo increíble que empezó fuerte fuerte y luego entramos por detrás yo creo que entré por detrás tú detrás te vas a ir más detrás y le diste continuidad y no paró a mí me vino muy bien entre las piernas me vino muy bien pero la verdad que fue una subida muy bonita desde el principio fue chula oye Iván ahora ha reenganchado al mundo del ciclismo ¿cómo ves el ciclismo? ha cambiado mucho esto han cambiado mucho con temas de los vatios todo más controlado sobre todo me sorprende mucho lo pronto que destacan los jóvenes la gente joven de nuestra edad 30, 31 27, 28 27 nos decían que éramos jóvenes y no lo creíamos y ahora están ganando el tour con 21 23 y ves chavales jóvenes y dices increíble eso es lo que me ha sorprendido de que sigue habiendo unos cuantos veteranos que están dando el callo pero la gente joven lo rápido que empieza a destacar ya con el Poppel Van Der Poel o sea Bobart increíble hay una cantidad de remesa de chavales jóvenes que lo han sorprendido y luego una vez hablando con Oscar Quintana el masajista de donde no sé el equipo es que está el Chávez este equipo es sí está en Bikeshane lo que era ahorita antes sí pero le pregunté oye ha cambiado mucho el ciclismo de cuando estábamos nosotros cuando estaba yo como está ahora porque la final es joven pero yo le digo que es veterano ya lleva unos añitos ya ya tiene ya el culo pelado y me dice que lo que ha cambiado es que alrededor del ciclista hay mucha más gente igual que el ciclista igual no echa las raíces tanto con el auxiliar como el masajista en el masaje porque tiene mucha gente que lo rodea tanto nutricionista el biomecánico no sé qué que hay mucha gente que lo rodea y al final muchos de ellos igual entre comillas no es que sobren pero que hacen mucho la labor de lo que hacían ellos antes al final cada uno quiere justificar su su sueldo hay unos cuantos que son importantes pero que luego otros como nutricionistas dicen que son cosas que antes lo hacían ellos y que tampoco ha cambiado pero claro que aún no tiene justificado su sueldo y que la confianza no se transmite esa confianza que igual tenía yo con él pues que te deshagaba las penas que esto no sé qué que mira que me duele aquí que no sé qué que voy jodido que voy bien o mañana va a arrancar pues que eso ya no lo tiene porque tiene su manager al lado su biomecánico su no sé qué y hay mil personas dentro del staff de un equipo en el que todos tienen justificado su su sueldo y al final están todos haciendo casi lo mismo pero bueno en todos los sentidos pero yo creo que en el fondo la esencia yo creo que en el fondo sigue siendo la misma porque al final esto es de curro y de esfuerzo desde luego desde luego el hecho de los pedales hay que quedar y hay que entrenar todos los días y eso está claro eso no cambia el efecto de bueno está claro que en nuestro momento creo que en nuestra época era el SRM ahora tenía otros avances otras circunstancias que te hace conocer mucho mejor el cuerpo y ahora y claro encima se corre con vacios en el que bueno que ya parece que nadie pega esa explosión que antes igual pegábamos no se corre con tanta pasión se corre la pena es esa también un poquito que yo veía en mi época cuando en esa época pues bueno desarrancabas pues si petabas o no podías pues ahí te quedabas un seto pero ahora con los vatios ya saben en qué punto no te pasas cuando no te llegas y nunca ves una explosión de un corredor ahí a no ser que un pajaron terrible nunca ves unas sorpresas así grandes pero bueno el concepto es el mismo de que hay que entrenar hay que cuidarse hay que luchar hay que pelearlo todos los días pero con más información claro y más cuidado desde luego oye Iván dices que montas algo en bici yo sé porque bueno alguna vez hemos hablado y demás y tal pero ¿cómo te gusta? sé que vas alternas mountain bike alternas carretera sé que con David de vez en cuando también con David López sueles estar ¿cómo mantienes ese grupo de trabajo? bueno sobre todo de disfrute más que de trabajo ya sí ese disfrute pues al final bueno pues Orbella me cedió dos bicicletas anualmente me cede dos bicicletas una de montaña y otra de carretera pues la verdad que cuando yo pues dejé bojo estas bicis pues me hacen unas burradas de bicicletas hoy en día lo que hacen y bueno aquí en Durango pues como ya sabes aquí en Durango es un sitio de mucho tráfico y claro si quieres entonces bueno la montaña muchas veces para aliviarme ese tráfico pues es lo más sencillo subo aquí a Montemugarra en Bot y demás y me quito el agobio pero lo que más me gusta es la carretera claro cuando puedo nosotros los fines de semana que ya no hay tanto tránsito del camión y de coche pues lo cojo y lo que más me gusta y al final sabes con carretera a mí la bicicleta me da paz me da me da me da energía positiva no sé me recarga pila me recarga pila yo salgo sin pensar bueno pues a ver cómo voy que voy medianamente bien pues bueno para aquí para allí dos, tres horas las ganas que tenga no sabes ya pues a tu libre y luego con David pues David también David López ha sido un corredor que bueno él lo ha dejado prácticamente hace dos días como quien dice y con él sí verdad que él también sigue vinculando al ciclismo ahora me está metido director de baqué sigue también con una marca también comercial de bicicletas y luego sale mucho en bici entonces al final pues en varios eventos hemos podido coincidir y eso nos ha unido un poquito podemos decir y bueno pues hemos salido a rodar o sea que ahora nos vivimos un poquito lejos del otro yo lejos sí pero bueno cuando hemos podido ya con ese tema tampoco hemos podido quedar pero bueno alguna vez ya hemos quedado para dar la vuelta a la costa y además me queda pendiente ir ahora si lo verás seguro esa entrevista decirle que me queda pendiente ir a la arboleda que tiene una triple A o cuatro triple A no sé qué suele hacer allí que la tiene que enseñar que siempre la dice la vende bien y tengo que ir para allí así que y luego una aluviada para una arboleda así que bueno ya está hecha la horda golle Hablabas de David hablabas también de Oscar Quintana ¿sigues teniendo contacto con la gente del ciclismo de aquellos años? me hizo al principio como te he comentado antes unos años que no tuve contacto con nadie con nadie con nadie con nadie y ahora pues he empezado un poquito y luego he empezado un poquito a saber de la gente pero también claro al final la visibilidad que te da en las redes es lo que te permite ya tener contacto no claro de repente si no habría sobre todo el Instagram estas redes a Oscar por ejemplo contacté con él por Instagram y luego para la gente que pueda seguir tanto pues a como a ti como a otros corredores igual corriamos juntos mucha visibilidad te da Instagram estas redes en las que tienes un poquito controlado y a raíz de ahí sí que es verdad te escribes con uno con otros o con gente que has corrido contigo y saber un poquito de ellos como le va la vida como te va a ti y charlar si es verdad que hoy en día las redes te han permitido pues saber saber un poquito porque ya bueno ves tampoco es un telediario Instagram y le subes los canes a la mente pero sí que ves bueno pues oye pues el que sale en bici que va a esta carrera este lo sigue aquí otro sigue en el mundillo y es verdad que al final ahora te empiezo otra vez a tener contacto con gente que bueno que antes tenía mucha amistad y he vuelto a retomar todo con ellos estás a gusto te va bien estás llenas el día sí la verdad que no me voy a quejar no tengo que que quejarme me va bien disfruto con lo que hago tengo salud de momento toco madera y tengo salud y que es lo más importante con salud al final una cosa u otra pues bueno habrá momentos en la vida que situaciones en las que te puede ir mejor o peor pero por lo menos en general me considero una persona feliz y que hay que mirar para adelante con lo que venga y luchar por la vida y al final muchas veces se trata de eso no de luchar de intentar ser lo más feliz posible haciendo lo que te gusta sin hacer daño a nadie ni mal a nadie y nada y para adelante esta vida final como quien dice aquel son dos días y hemos vivido una o no sé cuándo nos quedará pero pues acaso yo hasta que y teniendo salud todo va a salir todo va a ir sobre ruedas y se pueden conseguir mil cosas y hacer cosas buenas y es lo importante oye Iván ahora mismo se está está en marcha el giro se está disputando el giro ayer veía en una de tus stories de Instagram aquella victoria del giro que recuerdos pasa el tiempo rápido de todas formas estamos hablando del pasado y parece que fue antes de ayer pero ayer viendo aquella foto digo hostias es que hace tiempo sí sí joder alguno ya me ha dicho que vaya groñas tenía yo no me atrevié ya no tengo ni groño ya 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 bueno te has pensado a Instagram es fácil porque al final escribes y sueltas y echas luego cada cara cuesta más no ya me he puesto una ojo de las greñas digo dónde están fíjate si ha llovido que llovía aquel día que no las tengo sí sí la verdad que yo corrí en el 2007 con Saunier el primer giro y la verdad que me encantó la carrera esa no la conocía había oído hablar muy bien de ella de cómo se corría de la afición que había los puertos de los romitos no sé qué y la forma de correr y la verdad que me encantó la carrera la descubrí tarde como se puso la descubrí tarde y me encantó la forma de correr los recorridos y bueno me encantó una carrera que bueno pues por circunstancias al final conozca el de él evidentemente el tour abarracaba todo que era normal al final es todo todo la reproducción que tiene el tour es increíble pero que bueno pero al final también hay que saber que al final el tour pues al final no todo el mundo igual hay otras carreras también que son importantes y el tour al final lo mismo que te da te quita también y por qué no probar otras carreras yo pues bueno la verdad que probé tarde el giro y me gustó me gustó la forma de correr y las etapas yo creo que se adecuaba se adecuaba muy bien a mis características la verdad me agarré a precios el giro ¿tú no llegaste a correr alguno? yo uno yo fui en el 2005 y yo fui además yo fui con Liberty ya después del accidente después de la caída y bueno a mí también me parece la más chula a mí me parece la más chula yo también me quedé con ganas porque ostras para mí el objetivo era ese una vez de terminar ya todo lo que es la guerra del tour y cuando ves que ya en el tour igual no das para más yo creo además yo recuerdo que a mí Marino me dijo en su día que para tus condiciones el giro es la carrera perfecta y yo estoy contigo yo creo que es una carrera que fíjate yo sufrí mucho yo me tuve que venir a casa pero aún así he de decir que me pareció una carrera que era sensacional así como del tour tengo muy buenos recuerdos en cuanto al resultado pero de mucha presión mucha tensión de salida tenías hasta la neutralizada el giro era el giro era diferente oye ¿qué va a ganar el giro este año? Iván pues buena pregunta que me haces no sé parece que Ronaldo se la vio otra vez estaba muy bien y demás y no sé dice que tiene problemas de espalda cuando lleva un tiempo se le carga y se bloquea y no lo sé la verdad que es una pena porque ganó el tour pronto joven y parece que luego está teniendo problemas yo creo que si todo funciona bien debe ser uno de los favoritos allí es un dano favorito yo creo por todo lo que queda de montaña esperemos Landa no está Landa por lo menos que estuviera en el cajón o estuviera ahí para la pelea y luego estos chavales que salieron el año pasado que están estos chavales jóvenes no sé ahora los nombres que bueno que disputaron el año pasado pero fue un giro un poco por circunstancias se juntaban las tres grandes entonces claro una serie de corredores que no conocíamos con unos resultados tampoco no sé cómo qué balanza para ahora porque bueno el año pasado había jugado un poco con pizas o todo el giro y demás y ver a ver si lo del año pasado no fue agua de migajas y vuelven a destacar y por nuestra parte pues queremos tanto Peyo como los corredores vascos pues Landa sobre todo que estén adelante más adelante posible puedan ganarse protagonistas o ganar la etapa y si se puede llevar el rosa que mejor que sería fundamental sí la verdad es que sí porque yo creo que además bueno lo están haciendo bien han entrado bien bueno la etapa el otro día también con la etapa de montaña pues la verdad es que lo hicieron bien mucho frío y vamos a ver que es lo que viene ahora por delante Orivan para la gente que nos escucha te vamos a ver en marchas te vamos a ver en eventos yo tengo ganas de que de que Iván no haya aparezca pues bueno poco a poco ya te he dicho pues me van saliendo cosas y y sí bueno en principio pues ahora todavía pues bueno pues queda por por un poco que va saliendo con el tema este del COVID pues pues está haciendo pocos eventos en los que se puede hacer en la Estadena de Marino que es en octubre y luego alguna otra por ahí también tenemos preparada pero bueno en principio pues está en bueno entre paréntesis porque no sabemos cómo está evolucionando esto y hay que ver cómo evoluciona para saber si puede puede ser viable o no yo creo que cuando salgan marchas y salgan eventos pues me tocará ir a algunos y yo he encantado porque al final el mundillo ese que se mueve me gusta y al final pues bueno pues al final siempre nos reunimos con gente conocida y oye que tal me canso cuánto al final la excusa de la bici te da mucha amplitud de estar con gente de los medios y que es bonito y bueno esperemos que esto pase pronto y se puedan volver a hacer marchas y eventos historias con las que podamos disfrutar todos si yo creo que sí y si no ya las montaremos nosotros porque David es el que el que nos va a liar seguro y no sé si terminaremos comiendo que me da que si aludias en la arboleda Iván yo mira un placer ha sido un placer no tenemos más tiempo que que me hacía mucha ilusión que hemos hablado de Alpeduez yo de aquí a no mucho tiempo espero ya publicar el libro y ya hablo de Iván Mayo en el buen sentido además porque creo que la gente no se da cuenta que pese a la rivalidad que pueda haber en la carretera yo creo que los ciclistas entre nosotros los tenemos yo creo que mucha admiración y nos hace ilusión como es este caso cuando nos juntamos viene en un evento viene en una entrevista viene en el homenaje marino después comiendo de sobremesa yo creo que es chulo y es algo que que la verdad es que nos lo pasamos bien por lo tanto yo desde aquí darte las gracias por haber estado y que estoy convencido que nos vamos a ver en breve oye pues no sabía lo del libro pues oye por ganas de leerlo cuando lo edites y muchas gracias por acordarse guardados de mí y que me han hecho mucha ilusión hablar contigo y la verdad que está muy a gusto es que ricasco otro muy bien es que ricasco bye bueno y a todos vosotros y vosotras emplazaros a ese tercer insight que en breve os anunciaremos además con quien con quien venimos nos vamos a defraudar y puedo decir que creo que nos vamos a reír bastante ahí lo dejo sin más desde aquí desde Vitoria un saludo a todos nos vemos agur un saludo a todos que nos vamos a ver Gracias.